Hoy viene nuevamente la Escuela de Talento de Ernesto Beloni. ¡Qué miedo! ¿Cómo estáis? Lo bueno lo es claro. La palabra buena es la sangre. Bienvenidos a la Escuela de Talento. Qué alegría ver a mis alumnos, los mismos de la otra vez, del otro día. Eso quiere decir que todos ustedes tienen vocación de artista. ¡Sí! ¿Quieren ser artista? ¡Sí! ¿Cómo está con ganas? ¿Quieren ser artista? ¡Sí! Sí, yo quiero ser artista. Oye, pero me falta, sí, el joven, bueno, no tan joven, que era un poquito molestoso, medio... ¡Ay, sí! ¡Ay, pero que no venga nunca más! Sí, es el Beloni. ¡Ay, sí! Que no venga mal. Oye, ese tipo no vino más, papi, que no tiene pasta para ser artista, no le gusta. Sí, miren, yo no debería decir esto, pero claro. Pero, señorita, ¿sabes lo que pasa? Es que a él no le interesa ser artista. A él le interesa ganar plata nada más, tirándose chaño, pedo. Eso es lo que le gusta, no le gusta la emoción del artista. O sea, no tiene nada de artista, por favor. Sí, tienes toda la razón. Y yo no debería hacer este comentario, ¿ah? Pero yo creo que ese tal Beloni no tiene condición. No, ni qué tal. Gracias, muchas gracias. Sorry, sorry, sorry por haber llegado tarde, pero te... Estaba en una pelea con la Crespita. No seáis mentirosos, la pelea fue el sábado pasado. Sí, el sábado pasado. No, no, pero estaba con la Crespita y yo... ¡Oye, cállate! Al final me cortó esto. ¿Cómo qué va? Ya empezó, ya. Qué ordinaria. Tome paciencia, tome asiento. ¿Cómo? Tome asiento. ¿Y no habrá otra cosa para tomar? Es un chiste, se lo robé al Hammering con J. Ayer me encantaba hacer un arma al Hammering. Ah, te gusta. Sí, muy bueno, muy bueno, sí. Ah, sí, pues llegó el checopete y se acabó el programa. Y lo he hecho a todos, incluyéndome a mí. Permiso. Ya, te que te que te... Siete, compadre. Siete, compadre. Gracias, compadrito. Tengo que ir al compadre. No se preocupe. ¿Por qué? Todo el de la profe de... Yo recé también. Oye, soy chupamella, usano con hambre. Sí, sí, córtala, que como ché. Oiga, compadre. ¿Qué? ¿Sabes de qué día es hoy? Sí, pues el día es sábado. Porque él sabe que todo el mundo sabe que es el día es sábado. Sí, pues. Es el día del... El día del... Del... ¡Oye, no! ¡Muchas gracias! ¡No, po! ¿Cómo dice eso? Hoy día es el día del... Cumpleaños de su ahijado... De Christopher. ¡Oh! De Christopher Jesús. Pero, ¿cómo no iba a saber que hoy es el día de mi ahijado que cumple exactamente dos años? Ocho. ¡Oh! Te equivocaste en seis nomás. Y te aviso que son las doce de la noche, o sea, ya fue el cumpleaños. O sea, pasa rápido el tiempo. Pero, mira, el regalo de Christopher Jesús lo traía yo aquí afuera, me asaltaron y me robaron el regalo recién afuera. ¿Igual que el año pasado? No, pero que ahora fue distinto, porque ahora me pusieron un cuchillo aquí en la espalda. ¡Ese es el cuello! ¡Ese es el cuello! Ah, bueno, bueno, los delincuentes no saben cuál es el cuello o la espalda, pero está lleno de delincuentes. Así que... Es más cagado. Bien, estimados alumnos, chicos queridos, vamos a comenzar. Ya, ya. Ustedes serán grandes artistas. Sí, sí, sí. Grandes artistas. Queremos ganar plata. Unos hijos de... Hijos de... ¿De? ¡No! ¡Cállate! Oye, corta el ordinario. ¿Qué le pasa con él? Hijos del arte. ¡Eso! ¡Ah! Del arte, porque somos una familia. Y justamente hoy se incorpora alguien a nuestra familia. ¡Ay, es verdad! Ella... ¿Qué será? Les cuento, es una... Una... Marav... ¿Cómo lo digo? Una marav... ¡Marav... ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Es justamente una maravillosa mujer. ¿Sí? Eso, viste. Pero vamos a traer la de las manos ahí al baño, hasta Isarayla. ¡Oh! ¡Oye, qué bonita madre! ¡Ya quiero esto! ¡No, profesor! Démosle un aplauso a la compañera nueva, por favor. ¡Vamos, compañera nueva, adelante! ¡Chin, chin, chin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chin, chin! ¡Cómo estás! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, compañera! ¡Bravo, bravo! Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Discúlpenme la demora. Quiero presentarme. Mi nombre es Mariana Marino. ¡Hola, Mariana Marino! ¡Hola, Mariana Marino! Por favor, por favor. Bueno, hola, Mariana. ¡Hola! ¡Contame! ¿Qué querés ser vos? Bueno, a mí me encantaría ser una actriz. ¡Ah! En verdad me encantaría ser una showwoman completa, cantar. ¡Ay, qué maravilla! ¡Una showwoman! ¡Mirá vos! ¡Ah, bien! Le voy a pedir disculpas porque, en verdad, no me expreso tan bien porque, como yo soy argentina... ¡Ay, nadie es perfecto, bobo! Lo que quiero decir es que, como soy argentina, todavía no incorporo los modismos chilenos. No te preocupes, compañera, no te preocupes, compañera, porque con la profesora vas a quedar hablando como una gran actriz. ¡Ah, qué bueno! Vas a quedar hablando como una figura. Sí, te voy a hacer como una gran artista. Mira, aquí la profesora te va a dejar hablando como una maravillosa estrella de televisión. Yo te voy a dejar Tartamúa. ¡Basta! ¡Basta la profesora! ¡Basta la profesora! Bien, Marianita, podés pasar a tu pupitre adelante. Muchas gracias. Y comenzamos con la clase. Rica, rica, ¿eh? Por favor, atención. Rica y furioso. Vamos a comenzar con un ejercicio grupal. Bien, todos de pie, arriba, vamos. Cuerpos activos, listos para la escena. Muy bien, vamos. ¡Ay, pobre! ¿Todo bien allá atrás? Sí, todo bien. Ok, bien. Todo bien. Comenzamos entonces. ¡Ayúdenlo! Vamos, inhalo, exhalo. Ya. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Suficiente, gracias. Y vamos ahora a botar la mala vibra. Toda esa mala vibra del día entero, ¿bien? Entonces hacemos el tiritón artístico, ¿bien? Y... Muy bien, muy bien. Gracias. Perdóneme, yo no estoy para hacer esta... Pero, por favor, por favor. No, yo vengo a vender para poder ganar plata, ¿no? Pero, Ernesto, son ejercicios prácticos para la vocalización. ¿Y ahí puedo trabajar y ganar plata? Por supuesto, sí. Si esa es tu meta, lo lograrás. Bien, ahora vamos, vamos, vamos sacudiendo el cuerpo, buscando una pareja, caminamos y buscamos pareja. Vamos, mientras sacudimos el cuerpo. Perdón, espérate. A la una, a las dos. Gracias. Permiso, profesora, perdón. Muy bien, comenzamos mirando frente a frente al compañero, fijo a los ojos, ¿sí? Y se tocan. Tocarse. Eso. Reconozco a mi compañero, lo toco, sigo su cuerpo. Muy bien, muy bien. Y ahora, voto, voto, sacudo, 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 sacudo a mi compañero, sacudo, sacudo. ¡Profesora, profesora! Decime, Mariana, decime. ¿Usted cree que Ernesto lo está haciendo bien? Ernesto, por favor. Menos excesividad para la próxima. ¡Qué ordinario! Por favor, por favor. ¿Cómo es eso? ¡Echame de esto! Dejemos acá, por favor. Toda la vi en el mismo comentario. ¿Quedaron más renovados? Sí. ¡Ay, sí, profesora! Tengo el honor de comunicarles una preciosa noticia. ¡Ay, sí! ¡Cuál es el lindo! Una ex alumna de esta clase ha sido promovida y ahora se convirtió en la profesora de voz. ¡Ah, sí! Por sus grandes capacidades y talentos. Así que le vamos a dar un gran aplauso a Natalia Cuegos. ¡Ah, qué bien! ¡Con Natalia! ¡Con Natalia! ¡Con Natalia! ¡Con Natalia, la profesora! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, Natalia! ¡Hola, hola! Es un orgullo para mí que tú seas la maestra ahora. Muchas gracias, profesora. Yo les voy a dar, chiquillos, algunos tips de canto, de cómo se vocaliza, por ejemplo. Es más gordita persona. Es más gordita persona, ¿eh? ¿Ah? Es más gordita. ¡Cállate, suicao! Es más qué? Es más gordita persona. Me gustaría escucharlo, escuchar cuáles son sus sueños, sus anhelos, sus deseos. Por ejemplo, la alumna nueva. Ay, a mí me encantaría aprender a cantar, a bailar, a actuar, ser una mujer completa. Una showwoman. ¡Ay, qué interesante! Me encanta, me encanta. Sí, también, también. Súper ambicioso. Por ejemplo, la abuelita, ¿qué querés ser? ¡Aquí no hay ninguna abuelita! Pero sí estoy segura que yo voy derechito a... Al cementerio. Al éxito, tonto. Me gusta, me gusta. Me gusta que sean así expresivos y que sean positivos también. Por ejemplo, atrás, el joven. Ellos me gustaría... El joven, dijeron, el joven. Yo, 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 yo quiero ser igual como la semana pasada. Yo quiero ser teléfono mímico. ¿Teléfono mímico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Cómo? ¿Teléfono mímico? Te explicamos la semana pasada que no es teléfono mímico, es fono mímico. Eso. ¡Ah! ¿Fono mímico? ¿Sí? Sí, sí, súper interesante. Adelante, adelante. Hácelo, hácelo. A ver, muéstranos algo, por ejemplo. Eres la promesa, la promesa. Me gustaría que me presentaran. Ah, le gustaría que me presentaran. Bueno, está bien, Ernesto, adelante. El gu... ¡Ah! Vamos, Daniel, con confianza. Tú eres la promesa de esta escuela. Tienes un ángel maravilloso. Vamos, 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 vamos. Vamos, que se puede. La pechuga. Sabes de que tengo ganas de perderme en esta noche y entregarme a tu cariño. ¿Sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes y despertarme el domingo? ¿Sabes de que tengo ganas de que el sol salga de noche, del amor hacerte roche hasta hacerte enloquecer? Y adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. Y adorarte sin mirarnos otra vez para que no me niegues lo que pido. ¿Quieres estar, papacito, de mi vida solitita contigo, disfrutando tu cariño? ¿Sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes y despertarme en esta noche y despertarme el domingo? Y adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. ¿Sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes y despertarme en esta noche? ¡Que los felicito a todos! ¡Son excelentes! ¡Qué buen teléfono a mí mismo! A mí también me gustaría mostrar algo que sé, pero me tendría que ir a cambiar. ¡Ya! Pero espérate un poquito, pero estamos entre puros artistas, entre los artistas nos cambiamos ropa entre nosotros. ¿Por qué no te cambies ropa aquí mismo? ¿No? A mí no nosotras nos cambiamos la ropa. ¡Pero no te paras! ¿Qué pasa? ¡Pero no te voy a pedir! ¡Pero no te voy a pedir! ¡No! ¡Pero no te vas a pedir! ¡No por favor! ¡Anda tranquila! ¡Está muy bien, muy bien, muy bien! ¡Está muy bien, muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Claro! Es que todavía no es artista ella vos. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios chiquillos como, después vamos a ir entrando en detalle, pero para que ustedes me entiendan, vamos a calentar la garganta. Ah. ¿Ya? Calentar la gar... Ah. No, no, eso no, eso no. Es un decir, es un ejercicio de vocalización para calentar la garganta, para tener una garganta más... Profunda. Ah. ¿Es que? Bueno, sí, está bien, está bien, ya. Muy bien. Necesito, por ejemplo, una alumna que esté disponible para hacer un ejercicio de vocalización, por ejemplo, la chicoquita. La chicoquita. ¿Usted? ¿A usted le digo? ¿Perdón? Ay, no, si es seleccionada de básquet, vos la... Bueno. Linda, preciosa. Vamos en posición en sexta posición, manito en la cintura, relajada, herida a la espalda, inhalamos profunda y lentamente y decimos... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Excelente! Muy bien, muy bien, excelente. Esta m*** hace cualquiera, me pasó así, ah, no, yo me voy porque yo vengo para aprender para poder hacer artista y verla plana. Oye, pero eso es difícil, es una escala musical. Eso es difícil. ¿Sepo? ¿Usted sabe de escala, por ejemplo? ¿Cuántas escalas hay? ¿Cuántas escalas hay? ¿Cuántas escalas hay, Ernesto? ¿Cuántas escalas hay, po? No, la escala que llega, el tercer piezo de los gerentes cuando a uno se lo dan a la c*** y la que hay cuando uno va a Anderquique también a la productora. ¡Qué ignorante! Por favor, señor Beloni, en este lugar nosotros llegamos para culturizarnos, para ser grandes artistas y me parece que usted no quiere ser artista. No, perdónenme, yo quiero ser artista porque quiero ganar plata, quiero tener alta plata, comprar una chaqueta como la que tiene Anderquique. Puede andar, por ejemplo, con la Vanessa, que anda con ese vestido. Tienen plata, yo quiero hacer plata, tener plata. Perfecto. ¿Tienes que saber lo que pasa? Ah. Uh-huh. ¿Tienes que sirve para un vuelo guardiarse? Sí. ¿A las minas? ¿Por los polémicos camarines? Ah. ¡Cállate, c***o! ¡Uy! ¡Por favor! No, lo puedo estar diciendo en esa c***o. Por eso, por eso, por eso que quiere ser artista. ¡Mira lo que dice el compañero! Ah, perdón. Ahí me llegó el fononímico. Mira, lo que yo quiero decir, pensemos con una mente positiva, muchas gracias por ese ejemplo de verdad que demostró a todos lo que era una escala musical. Eres muy, muy afi... Afi... La da. ¡Para! ¡Hombre! ¡Basta, por favor! Lo que yo quiero decir es que la compañera es muy afinada. Pero igual se la la... ¡No, no! ¡No, no, basta! ¿Por qué no vamos a unos ejercicios de vocalización? ¿Ejercicios de vocalización? ¿Qué parece? ¡Ya! Vamos a hacer ejercicios de vocalización. Chiquillos, necesito que se pongan de pie, por favor. De pie, cuerpos activos, listos para la acción, vamos. Cuerpos activos, como dice la maestra, en disposición, nos enfrentamos con un compañero. ¿Ya? Ya, ya, ya. Posición en sexta, nos enfrentamos como usted quiera, relajadamente, inhalamos profundamente y decimos ra, 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 ra. ¡Ah! Y te rije bien. ¡Ah, me da a intercómo!!! ¡Ah, a ver si 대�vinites, para más ahora! ¡Ah, ahora, ra, ra, ra! ¡Ja! ¡Ja! Daniel, ja, ja! ¡Ja! ¡Ra, ja, ra, ja, ra, ja, ra, ja! ¡Raja! 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 No se ha perdido todo lo que ha sido yo. Veamos si Mariana está lista, por favor. ¿Sí? ¿Ya? ¡Por favor! Mariana, ¿estás lista? Bien, prevenidos entonces. ¡Acción! ¡Ah, mía! ¡Aplausos! ¡Aplausos! I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies and I'm not proud of my address In a torn up town no postcode and we but every song's like old teeth, gray goose drippin' in the bathroom, bloodstains ¡Gracias! ¡Gracias! Yo los dejo, yo los dejo, que no se les olviden los tips que vamos a ir dando semana a semana, gracias por escucharme, gracias por... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias, bravo, bravo! ¡Gracias, bravo, bravo! ¡Yo me voy, me voy ahora! ¡Ya, chao, chao! ¡Pero con un número que ella hace en Las Vegas, por favor! ¡Así adelante, ven, adelante, ven! ¡Te felicito! ¡Gracias! ¡Me despido, me despido con lo último, la última gracia que estoy haciendo que me ha dado muchos dividendos! Eso es lo que yo quiero hacer... ¡Tro un brazo a radio! ¡Aprasa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Jaaaaaa! 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 ¡Ja jaaaa! ¡Ja jaaaa! ¡La gaita humana! ¡La gaita humana! ¡Muy bien! Bueno chicos, continuamos... ¡Ja jaaaaa! ¡Qué bien! ¡Ja ja ja ja! Continuamos después de su... ¿En serio? ¡No lo había visto! La mujer gaita, ¿no? La gaita, la gaita sí la gaita. Para que les aprendan de grandes artistas, ¿no? Bien. Como sabemos, en el teatro, uno de los elementos predominantes es el diálogo, ¿sí? Para que modifique al otro personaje y al público, ¿no? Sí. Ustedes dos, acá a mi lado, por favor, vamos a realizar un ejercicio en donde el diálogo modificará al compañero, por lo tanto, la acción que se desarrolle. Ah, ya. Usted, por favor. Sí, cómo no. Tiene siempre tantas ganas de participar. Sí, cómo no. Tú le dirás algo que lo modifique, ¿ok? Su estado va a ser modificado. A ver, guénzalo. Es que, profesora, dígame. Es que yo hoy día no quiero hacer ningún ejercicio porque la verdad no... Pero, Paulita, es que no ando muy bien hoy día. Lo que pasa es que no estoy como para concentrármelo en ejercicio porque yo estoy muy preocupada hoy día porque mi mamá está muy enferma y está en el hospital y estoy preocupada por ella que me pueden avisar cualquier cosa. Pero todo eso que tú estás sintiendo, úsalo en escena. Ah, úsalo en escena. ¿Ya? Perfecto. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? Avergüenzalo. Avergüenzarme. Actitud, prevenidos, acción. Bueno. Bueno, nosotros nos conocimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, sí. Aquí en el primer curso y todo. Y la verdad es que te encuentro bastante desubicado. Eres un poquito desubicado y todo, pero igual te encuentro atractivo. Y bueno, no sé si te acuerdas la semana pasada que estuvimos haciendo unos ejercicios y de repente, bueno, nos dieron un rato libre como para ir al baño, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ya, pues yo fui al baño. Hice pipí. Y después que hice pipí, salí del baño y te di a enchar a ti al baño. ¡Epa! Igual me da vergüenza decirte esto, pero bueno, yo te seguí y como caché que no había nadie, me asomé por la puerta, así como para ocho en la mineta, y me asomé así y te di, y te di una cuestión, me di una risa. ¡Me di así una c***! ¡Yo que tú no salgo a la calle con esa c***! Muy bien, muy bien, Paola. Muy bien, Paola, mira la reacción de tus compañeros, mira a tu compañero humillado, avergonzado, puesto una piltrafa, muy bien, Paola. Es tu turno ahora, es tu turno. Vamos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, entro en el estado, muy bien, me sacudo y ahora tú tienes que hacerla llorar, llorar. ¿Bien? Atentos, prevenidos, acción. Vamos, ya, vamos. Pero antes del ejercicio, ¿puedo darte un...? Es que lo que pasa es que cuando yo llegué, como llegué tarde, el portero me dio un papel para ti, me dijo, páseselo a la señorita Paola Troncoso, eres tú vos. ¿Ah, sí, vos? ¿Quieres que te lo lea? ¿Ya? Sí, para que podamos avanzar. Señorita Paola, le comunicamos que recién acaba de morir su madre. Ya, pues corta, no se ha pesado. Vamos con el ejercicio, va. Ese papel no lo dieron allá, afuera, que te lo dieron a ti. Ay, ya corta, no jugué con eso. Pero si me dices que tu mamá ya murió ahora, murió hoy día. Pero Ernesto, estás segura. Pero me dieron el papel. Te estoy moviando, ¿sí es lo que te proba? No, no, Paulita. Vamos, inhala, exhala, inhala, exhala, vamos, vamos. Pero si se murió mi mamá, me está diciendo. No, Paulita, que... Por favor, déjate. ¡Sí, va, ja, ja! ¿Qué asco? Bueno, bueno. He llegado un papelito. Tranquila, inhala, inhala, exhala. ¡Vamos! No, yo, 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 yo. Estoy un buen... Eso es mentira. ¿Puedo llorar? ¿Puedo llorar? ¿Puedo ser un artista? ¿Qué un... Me voy a... Siento, por favor, inhala, exhala, para pasar este momento. ¿Puedo llorar, por favor? Por favor. ¿Hasta cuando? ¿Por favor? Ha llegado la eminencia de nuestra Escuela de Talentos, el profesor de pantomima, cultura teatral y poesía, el señor Fuentes. Ah, déjeme decirle algo. Yo sé que él no lo va a contar porque es muy humilde, pero el maestro Fuentes hoy está lanzando su libro de poesía breve. ¿Qué se denomina? ¿El título del libro? Sí. ¿Cómo se llama el libro? Era tan buena como mi vieja y como ella nerviosa de esas que agranda las cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo y lo mejor del recreo revisaba las orejas. Decía que un pajarito al oído le contaba a los niños que conversaban cuando salía un ratito y cuando un grandote de quinto armaba la tremolina parecía gallina cuando cuida los pollitos. No pasaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a escuchar con atención. Bueno, yo era medio remolón porque andaba por la jía y siempre se me chasqueaba y preguntaba la tradición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas que en vez de la pelota. Tuviéramos geometría y era mujer, mujer que sabía de un bolsito de boleo y por eso en el recreo los muchachos se reían. Pero una vez se enfermó y mandaron la suplente que enseñaba diferente y hasta usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra declaramos el boicot. Y cuando llegó a la sala después de la enfermedad nos pusimos a quitar y casi nos desmayamos. Y cuando vio tantas manos que la querían tocar, desblojas, se echó a llorar. Y nosotros la invitamos, pobre maestra mía, como estarás de vieja, revísame las orejas, soy un niño, todavía no sabes con qué ando sea, deseo volverte a ver y no me vas a conocer. Entonces yo te diría, yo ocupaba el tercer banco al lado de la ventana, en el que había las presiones cuando no sonaba tanto, el que se ahogaba de llanto, el día en que te dejó y que nunca, nunca te olvidó. Y es por eso que hoy te canto, tú eres la dulce canción de la edad que ya se fue y es por eso que vine otra vez para que me tome la lección. Pregúntame la tradición, maestra del cuarto grado, que tanto me has enseñado, lo llevo en el corazón. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Esa es la simpleza de la poesía. Ese es el título del libro, ¿cierto? Sí, y ahora él nos va a contar cómo es el primer poema de este libro. El poema principal. Y dice así, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es bueno! Muchas gracias. Lo dejo con la clase, por favor. Muchas gracias. ¿Me puede repetir el nombre del libro para comprarlo? Mejor que se lo mande por correo, ¿no? Era tan buena como mi vieja y como ella nerviosa, esa es que agranda la canción. ¡No! Para pedirlo, hermano. Muy bien, vamos a continuar con la clase, un trabajo en colectivo, el teatro es colectivo. Y este ejercicio es súper simple, tienen que completar la canción de la cual voy a hablar. Y lo importante es la entonación que le vamos a dar a las palabras. Ojo con eso. Entonces dice así. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Y más bueno cuando brota de la tierra el agua pura y cristalina de la madre tierra. Muy bien. De que más me gusta el vino. Y sale chorreando de la uva. Y me gusta el vino porque tiene olor a campo. Me gusta el vino porque el vino es tinto, señor. Y a la nebra buena moza porque tiene manzas... Eso no me gusta. ¡No! ¡Pero cómo! Ordinario. Por eso te gusta el vino. Por eso te gusta el vino. Bien. Vamos a hacer otra cosa, mejor después de esta ordinariez. Vamos a lo que nos compete, la clase de pantomima. La pantomima es crear en el espacio cosas que no son. Por ejemplo, la clásica pared. ¿No es cierto? Que todo el mundo conoce. ¡Qué bonito! Que podemos... La cadena, qué bueno. También hacer cuenta que estamos dentro de una reja, atrapados, ¿no es cierto? Y también podemos a objetos tan sencillos y livianos como este darle peso, por ejemplo. ¡Qué bonito! ¡Se basó! Pues bien, ahora vamos a hacer un truco que es el siguiente. ¡Buena, guatón! Vamos a lasear a alguien con este lazo imaginario que tengo acá. Y necesito la respuesta del cuerpo, ¿no es cierto? La lógica del cuerpo. Entonces, Paola, partimos contigo. Ya. Ahí va. ¡No! ¡Ya! Muy bien, Paola. ¡Ernesto! ¡Perfecto! La Claudia Toledo es el señor. Estoy haciendo pantofes. ¡Fue Ernesto! ¡Súper bien! Mira, a ver, siéntate acá. A ver, a ver, a ver. Hay camarina ahí, está al ladito. Bueno, pero si yo estoy haciendo pantofes. Sí. Todas las razones. ¡Es party! Muy bien, muy bien hecho. Ernesto, ¿vamos contigo? Vamos, Ernesto. Ya, tu momento. Quizás que va a hacer este ocho. Ahí vamos. ¡Oh! ¡Eso! 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 Bien. ¿Está bien? ¿Por qué no aprovecháis y te aburcáis, tonto? ¡Por favor! Bien. Procedo a retirarme. Nos vemos en la siguiente clase con otros trucos. Que estén muy bien. Hasta luego. Un aplauso. Se retira. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡El paestro! ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos, continuamos. Como sabemos, en el teatro, los actores y las actrices deben ser personas cultas. Sí. Informadas. Obvio. Yo espero que ustedes lo sean. Sí, por supuesto. Sobre todo usted, señor Belloni. Bien, ya que es tan culto, vamos a hablar de Cheque Cepiere. ¡Ah! ¿De qué? Cheque Cepiere. ¿Qué me podría decir de Cheque Cepiere? Ya, pues. Dile. Estamos todos oídos. Cuente. Háblame. Bueno, Cheque Cepiere no es mucho lo que se puede decir, porque... Bien, entonces hablemos de la relación con sus personajes. Bueno, dicen que Cheque Cepiere... Ya, pues. La relación, tuvo relaciones con la... Con la Bolocu, antes que este otro, tuvo también... Con la Adriana Barrienta, dice que ahora está con la Vanessa. Pero qué estupidez más grande está diciendo... Qué estupidez más grande. Oye, profe, ¿por qué no lo expulsas? Si este gallo no tiene talento ni lo cacha nada. Sí, 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 sí. Échelo, por favor, échelo. Sabe nada. Le vamos a dar una oportunidad. Continuemos. Shakespeare decía en sus libros que Romeo estaba enamorado de la ju... Ju. De la ju... ¿Qué le decís? ¿Qué? Uh, lera, jugosa. No. La juguetona, la juguetona. No, no, no. Julieta, Romeo, Julieta, Romeo, Julieta, Shakespeare. Ah, es Shakespeare. No va a echar nada. También su comió, se comió la Julieta. Bien, 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 bien. Sabe nada. Bueno, a la Julieta se la comieron todo por eso. No sea sin respeto, por favor. Oscar. Sí. ¿De pie? Maestra. Ernesto. ¿De pie? Quiero que vayan a vestuario, busquen sus implementos para la escena que les mandé a preparar. Ok, maestra. Adelante. Cómo no, Ernesto. Vayan. Que ya yo no cacha nada. ¿Cómo no lo puedo echar? ¿Cómo no lo puedo echar? A continuación veremos un extracto de Romeo y Julieta de Shakespeare. Ah, buenísimo. Tomen asiento, por favor. Gírense. ¡Acción! ¡Acción! Señor mío, ¿qué he hecho para que mi corazón despierte ante tan semejante belleza? Señor, Dios mío, ¿qué pecado os he cometido para que mi alma sufra ante tanta ausencia de mi amada? ¡Julieto! 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 Pega un poco que me estés subiendo los calzones. ¡Julieto! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Julieto! ¡Julieto! ¿Quién no osa decir mi nombre a medianoche? Le recuerdo al que está gritando que yo soy una dama, aunque dicen que soy buena para el copete y que me he comido a medio perona, pero puedo aseguraros que estoy tutú, que aún puedo saltar el plato. Ya, hombre, no, o sea, soy yo, Romeo. ¡Jajaja, que guay la bachata! ¿Por qué no vais a darte una ducha helada más mejor? Porque yo no te lo voy a soltar todavía a la crespita. ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Arrancaos conmigo y vivamos nuestro amor! ¿Tenís casa? No. ¡Chocale, chocale! ¡Chocale! ¡Hombre! ¡Julieta! ¿Cómo voy a arrancaros con vos si yo no me voy a echarme el pollo contigo? Porque nuestras familias se odian mutuamente, así que lloréate con esas cosas. ¡Julieta! ¡En mi mano la tengo! ¡Suéltala, cochino! ¡Suéltala! ¡No, Julieta! ¡En mi mano tengo la poción del veneno! ¡Julieta! ¡Tan solo unas gotas de este veneno y morirás! ¡Uuuh! ¡Sólo por un rato! ¡Luego te enterrarán! ¡Yo iré raudio y veloz! ¡Te desenteraré! ¡Sacaré tu cuerpo frágil y te llevaré conmigo a vivir el amor eterno! ¿Tú eres tonto o creís que la Raquel Algaldoña se echa crema de cicatrizante en la cara? ¡Oh, Julieta! No, 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 no puedo irme con vos, es imposible. No se puede. Entonces, hagámoslo al revés. No, porque te va a doler. ¡Oh! ¡Está la ordinaría espagrando! ¡El viaje! ¡Te va a doler el viaje! ¡Sacaré en vos! ¡Julieta! Entonces yo, yo beberé el veneno, Julieta. Y entonces tú me desenterráis. ¡Oh! ¡Julieta! Julieta, eres bella. Bella como el viento que sopla en mis oídos. Eres bella y dulce como la miel de las abejas. ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Os juro! ¡Os juro que este amor será para toda la vida, Julieta! ¡Juráis! ¡Juráis ser mi doncella, Julieta! ¡Juráis! ¡Juráis irte conmigo y tener un amor eterno! ¡Juráis! 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 ¿Por qué no subís para arriba y me lo... ¡Ay, qué malo! ¡Juráis! 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 ¡Juráis!